Enorme, ¿eh? 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 ¿Dónde, ¿eh? Enorme, 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 ¿eh? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Certzmerz! ¡Vamos Certz! ¡Menghose! ¡Vamos, Sergi! 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 ¡Vaya polla! ¡Vamos, Sergi! 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 Son de Azuqueca, entonces. ¡La cabra! Es el que juega, es el bueno. Y el 14 también en el plazo, pero no para tirar el equipo. ¡Vamos! 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 ¡Mátalo! ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora haceré hijo, venga, ya. ¿Eh? ¿No se los? Ya los doy. ¡Gracias, Gonzalo! ¡Gracias, Gonzalo! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Incamos! ¡Nos vemos pronto! ¡Bien! ¡Bien! Me duró el culo. ¡Grabos! ¡Bien! ¡Bien! Te quedaste tío, que me duró el culo tío. A esto le ganamos. Tienes que quitar a Lyon, a Alberto y a José. No sé. No, pues en un momento te metes dos triples, ¿sabes? No le sacan. Mira, mira, sacale. Mira, sacale. Mira cómo defiende. Mira, mira, mira. Mira qué mataco va a hacer. Mira, mira. Mira, mira. ¿Qué saldas? A José. ¡José! A sí le pido muy bien a tu chico. Te lo voy a decir. ¿En serio? ¿No? ¿En serio? ¿En serio? A poco. Sí, sí, sí. ¡Feliz! 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 Sí, fue eso. Tiempo. Ok, y aquí está la vendimia. No, ¿no? ¿Así? No me lo creo, que esta es la vendimia. Por ahí, ¿la vendimia qué es? La recogida de unas gilipollas. Y hace vino. Hace vino, ¿no? Y lo pisa. Y aquí mete un pie, tú, y haces con la mitad. Vale, en un momento, ¿eh? Y aquí mete los pies. Esto es como aleta, tío. Tú que no me lo llevas. 46. ¿Tu hermana va a ser más alto que tú? Sí. Tío, tu hermana es un gordito... entrañable. Díselo, díselo. Ponlo por el grupo de la familia. Es un genio, en realidad. Un poco marica, pero... No, no. ¿De qué? Tú por su edad... Yo era como él, ¿no? ¿De marica? Sí. No, él en general. ¿En general de qué? Esto era más despabilado, ¿no? Sí. Hola. Gracias, tío. Me hace dar mal, tío, ¿no? No, no, no. No, no. No, no, no. Para. No me muerdas la cabeza, hijo de puta. Tú, Cerejo, para ya, tío, que estoy grabando. Ah, 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 ah. ¡No, cállate! Estoy muy encioso. ¿Qué clase tiene el Tania? No, no, ahora sí. No, para. ¡Gracias! 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 ¡Bien, Ali! ¡Bien! 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 Ali es un cachopan, tío un cachopan integral ¡Bien! ¡Farán! ¡Bien! ¡Bien! ¡Farán! ¡Farán! ¡Gracias! 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 Eso ya no lo hemos dicho muchas veces, tío Es que tiene hasta estilo haciendo las faltas ¿De José? Mira qué elegancia, amor Qué talento Qué planta Había que decirlo Había que decirlo Tío, pues siempre lo tengo que decir yo No sé por qué será ¿Lo de qué? Tú no te rías tanto, ¿eh? Es que hijo de José, creo que es una persona entrañable ¿Qué? ¿De qué se está? Sí... ¡Oye, papá! Recuerda, man ¿Te lo han pitado técnico o no te lo digas? ¿Te queremos cenar? No tienes el tiempo, tío Tú, vamos a esta carrera, ahora ya, ¿no? Tú, Herrera-Oria, sabes que nos chupamos toda la línea No, queda una que mira a la sierra No, no, vamos a esta mirada a la sierra Va, va, va Proceso de follar y nunca lo he hecho Carmen Grande, Quevedo No, no, no puedo contar nada, tío Que tal, hostia ¿Quieres parar? Sí, sí Sí, sí, sí Yo te compraría un piso, ¿sabes? Yo te compraría un piso, tío ¿Por? Sí, tío, es el puro Bueno, ¿qué coño? Me trae una dosa al lado de mi casa, tío ¡Eeeeh! ¡Alguien! Nos la ha dedicado, tú ¿En serio? No le vuelva a hacer nada Ni yo la comida ¡Aplausos! ¿Qué? Este es el tío más loco Esto es tonto, tío ¿Para qué me dice nada? ¿Qué le hiciste? ¿Qué le hizo? En plan, íbamos perdiendo el 20 ya Y me hicieron falta Mazoguarras En plan, el tío estaba en el banquillo y me empezó a gritar En plan, gilipollas, tal Y luego, al final del partido Voy y le digo ¿Estás a reír de tu puta? Y se volvió loco, loco Me coge a este y me da un partido Te déjalo en el opinión Tú, menos mal ¿Estás loco tú? En la fiesta de... En la fiesta de Javi al lado Como así, las gilipollas Se me dieron algo de la casa y se pina Salió en solo, todos Y les dijo, en plan, literal Vamos, vamos, vamos Y al final, vamos Le pegó un puño, un colegio Porque Un colegio Un colega me pega, lea, me salía. Se me pega, lea, le pica un puño y le pica un poquito. Un colega me pega, lea, me salía. ¡Joder, qué hambre tengo, tío! ¿Qué es una patata? Eso no quitan hambre. Como que tú lo digas. ¿Tengo hambre? Voy a poner celos. ¡Adiós, Dani! ¡Hasta mañana! ¡Venga, una larga y que se acabe esto ya! Una larga como la de... ¡Venga, una larga! ¡Venga, una larga! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Gracias!